Música Música Seidina aliru, badara aliru, seidina aliru, cefari tada Seidina aliru, fama ala kanubadu, seidina aliru, ala kira kanubadu, seidina aliru, silame ademe badu, seidina aliru, cefari tada Seidina aliru, badara aliru, seidina aliru, cefari tada Seidina aliru, aliru, seidina aliru, fatuma tafuru kedu, medame aliru, ma' alhasanu ulufado Seidina aliru, ala kira kanubadu, seidina aliru, cefari tada Seidina aliru, badara aliru, seidina aliru, cefari tada Seidina aliru, seidina aliru, seidina aliru, seidina aliru, cefari tada Seidina aliru, seidina aliru, seidina aliru, seidina aliru, seidina aliru, cefari tada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!